Día de loco señoras y señores, el mundo está loco, ShibaSwap, la plataforma más esperada creo que en la historia del mundo cripto sale y no solo que cae el precio de Shiba Inu, sino que la comunidad se ha vuelto en mucha gran parte en contra diciendo que es una estafa, cosas que en mi opinión están equivocadas, la gente está diciendo muchas cosas sin sentido, como que ShibaSwap te está cobrando comisiones muy caras para quedarse con tus Ethereum, cuando yo les he explicado ya anteriormente que esto trabaja con la red de Ethereum, las comisiones que se cobran acá no son comisiones que ShibaSwap se las queda, son comisiones que cobra la red de Ethereum porque esta plataforma trabaja con la red de Ethereum, ya hice un video completo donde te enseñé desde cómo conectar tu Metamask, tus wallets, todo, desde cómo enviar dinero a tu Metamask, si tú tienes en Binance, en Crypto.com, lo que sea, ese video lo tienes aquí en mi canal, pues te hice el tutorial ShibaSwap Tutorial, lo subí hace dos horas, está recién subido, así que míralo, míralo para que no tengas problemas en entender cómo funciona la plataforma, pero les digo, muchas personas están diciendo cosas que no son, diciendo que no, es que a mí me cobraron para enviar mis, para hacer Burby me cobraron 20 dólares, a mí me cobraron solo 5, o sea, a mí me cobraron más, entonces es una estafa, la gente sale diciendo es una estafa, tienen que entender que esto funciona con las redes de Ethereum, miren ahorita pues una transferencia de ese 20 está en un promedio de 6 dólares con 74, o sea, y es una transferencia, que es una transferencia, hacer Burby cuenta como una transferencia, porque estás enviando tus tokens de tu Metamask, los estás enviando a las bóvedas digitales, por decir así, el swap donde se hace el staking, entonces es una transferencia, pero pues si tú vas a hacer digging, si vas a hacer yield farming, entonces estás enviando tus tokens a un liquidity pool, entonces esos liquidity pools tienen otras comisiones, como puedes ver, son más caras y varían, no son estáticas, esto no es Netflix, que tiene un valor fijo mensual, no, esto cambia conforme la red se congestiona, y hoy, de ser un día de lanzamiento, por supuesto que se iba a congestionar la red, iba a haber tarifas más caras, ahora también es que tenemos el liquidity event, que ya te voy a leer la carta, Shytoshi Kusama, el project manager de Shiba Inu, ha sacado la carta del Shiba, el día de la Shiba dependencia, y te voy a leer lo que dice Shytoshi, porque esto está muy fuerte, no te saltes ninguna parte de este video, porque lo que ha dicho Shytoshi Kusama, vale la pena analizarlo y tenerlo en cuenta, porque lo que se viene es sumamente interesante, ahora, no te olvides que esta plataforma todavía sigue muy nueva, hay funciones que todavía no están listas para usarse, por ejemplo, Bonefolio, todavía no le puedes dar click, dice Coming Soon, cuando tú vas a Bury, por ejemplo, todavía sale Coming Soon los rendimientos anuales, me sale la cantidad de tokens, por supuesto que ya las he hecho Bury, o sea, Staking, y todavía falta mucho, mucho por desarrollarse esta plataforma, lo que yo más rescato es esto, el Total Volume Locked, 629 millones de dólares están congelados en esta plataforma, lo cual va a ser buenísimo que esta comunidad aporte liquidez al ecosistema, para que haya un proceso real de consolidación, no solo a nivel de precios, sino a nivel de tecnología, como te digo, esta plataforma era muy esperada, pero ahora, para todas las personas, igual que tienen poco dinero, hay muchas personas que están diciendo, hey, pero es que yo tengo poco dinero y yo no puedo usar el swap, no puedo usar el swap porque me cobran muchas comisiones, me dicen Digital Boss, me dice Fabrizio, ayúdame, ¿cómo hago? porque quiero formar parte del ecosistema descentralizado de Shiba Inu, pero no tengo, solo holdeo 30 dólares, a ver, mira, si tú holdeas 30 dólares, tienes dos opciones, la primera opción es que solo holdees y ya está, porque solo en comisiones de Ethereum, o te esperas a que el G-Wake, el gas de Ethereum, baje, o tendrás que esperar todavía, porque Shytoshi Kusama nos ha dicho en el Lama que hizo, que está trabajando con exchanges centralizadas, para lograr que la comunidad pueda hacer staking desde su exchange centralizada, te hablo en español, si eres nuevo y no entiendes los términos cripto, si tú tienes tus tokens, tus moneditas, tus shibitas, las tienes en Binance, las tienes en crypto.com, donde sea, pues está trabajando para que haya la posibilidad de que tú no necesites enviar tus tokens a Metamask y luego al swap para hacer staking, sino que lo hagas directamente desde la plataforma que tú usas como Binance, entonces eso todavía no está disponible, acuérdate que la única plataforma es ShibaSwap y no hay más, cuidado con los scams, pero ahora la otra opción que tienes es que busques tú nuevas líneas de ingreso, yo en videos anteriores, y para que acumules más cripto y puedas formar parte del swap, en videos anteriores te hablé que yo uso algunas plataformas, uso exchanges, diferentes tipos de exchanges centralizadas, y diferentes tipos de exchanges tienen diferentes tipos de funciones, una de las plataformas que te comenté hace como 10 videos atrás, más como 15 videos atrás que yo uso, es PrimeXBT, te mostré la cantidad de dólares que tengo, ahorita tengo ya 324 en este exchange, y te mostré una opción que tienen ellos que es el CopyTrades, CopyTrades para las personas que no saben qué es esto, es tan sencillo como tú depositas dinero acá, y hay diferentes personas, profesionales, especializados del trading, que se dedican a hacer trading, por ejemplo, esta persona Ethereum Man tiene 14.000% de rendimiento, y puntualmente yo entré en la pool de él, donde yo lo que hago es que pongo una cantidad de dinero, y los movimientos que este trader con experiencia hace, pues yo los voy a hacer, pero de manera automática, entonces mira cuánto me he ganado, 55% sin hacer nada, entonces esto no es recomendación financiera, por supuesto, pero si tú quieres ganar dinero pasivamente, sin saber de trading, y estás hasta que aprendas, porque lo ideal es que tú te hagas trading solo, y que aprendas, pero lo ideal es que si es que no, pues puedes confiar con traders más avanzados, plataformas como estas te dan esos beneficios, realmente puedes entrar a hacer CopyTrades, no solo con esta plataforma, con más plataformas, ya voy a hacer más reviews de más plataformas, los beneficios de otras plataformas, pero esta la estoy usando, y la verdad que está muy buena, y de hecho, si tú haces un depósito con el código que te voy a dejar, te van a depositar 50% más, o sea, tú depositas 100 dólares, y con mi código te depositan 150, así que le podrás sacar el beneficio, por supuesto podrás hacer CopyTrades, tienes pues ya algo más avanzado, que es la parte de opciones, que también te dije cómo, y te mostré en un vídeo en vivo cómo he estado ganando con opciones, pero te la recomiendo, personalmente la uso, me funciona muy bien esta plataforma, como te digo, fue 50% de ganancia, casi que gratis, por decirlo así, sin hacer nada, ahora regresando a la carta que ha dicho Shytoshi Kusama, te la voy a leer tal cual, la he traducido al español, hay palabras que va a haber que ponerlas en inglés, porque no traduce el traductor de Google automáticamente, pero te la voy a leer, mira, dice, Shytoshi dice lo siguiente, y estate muy atento, porque lo que dice es bastante fuerte, durante cientos de años, la humanidad ha estado sujeta al concepto de centralización, un sistema jerárquico de autoridad que roba el poder de la mayoría, y lo distribuye a las entidades controladoras de nuestro mundo, estas fuerzas centralizadas han logrado erosionar el tejido del espíritu humano y saquear el planeta, sin dar nada a cambio de los miles de millones de vidas que dependen de su benevolencia, a pesar de nuestras diferencias, la mayoría de nosotros simplemente buscamos la felicidad, la prosperidad para nuestra familia y amigos, y un camino financiero que nos proteja de dificultades en la sociedad injusta, tú eres Shiba Inu Holder, eres Baby Doge Coin Holder, eres Kishu Holder, todos buscamos lo mismo, estamos claros en eso, Shytoshi. Con la salida del ShibaSwap, tenemos el orgullo de llevar a la carga hacia el amanecer de una nueva era con la prestación de un intercambio primero verdaderamente descentralizado, se refiere pues que el intercambio descentralizado de ShibaSwap, y declarando nuestra Shiba Dependence, o sea, Día de Independencia de Shiba Inu, este es solo el primer proyecto de muchos en ser defendido por los grupos descentralizados que creen en el espíritu de Shiba, y comparten nuestra visión de libertad dentro de un futuro descentralizado. A medida que avanzamos para liberar, finalmente derrotar el FUD, no creo que lo hayas derrotado, Shytoshi, el día de hoy hubo una cantidad de FUD eminente, o sea, cualquier cantidad de personas que no sabían lo que hablaban, pero no se preocupen que si vienen aquí en este canal, en este canal destruimos el FUD con látigo. Agradecemos al Shibarmy por la incansable devoción que nos permitió llegar tan lejos, y Shytoshi nos pone acá cómo participar, pues en el SWAP, aquí te está explicando pues que existen funciones como Bury, que ya hicimos Bury, si no sabes cómo hacer Bury, en este video que lo hice te explico cómo hacer Bury, luego explica pues que tienes pues el Liquidity Event, no te lo voy a leer todo porque se hiciera muy largo el video, yo estoy aquí para reducirte tanto tu curva de aprendizaje como tu curva de investigación, y lo que nos está diciendo acá básicamente que se viene el Liquidity Event, que es por 14 días, a partir del día de hoy, se van a entregar mil Bones minados por blog y se los van a repartir en todos los Liquidity Pools, y luego de esos 14 días, a partir del día de hoy, se va a disminuir eso de ahí, por supuestamente progresivamente se lo va a disminuir, pero los saltos van a ser bien grandes. Y luego pues Shytoshi nos pregunta, nos dice, perdón, que hay dos formas de adquirir Bones, y dice que pues tú puedes adquirir Bones directamente haciendo swapping con el par Ethereum Bones, eso es verdad, tú puedes ir aquí a la plataforma y le pones swap, una vez que ya has conectado tu wallet y ya lo tienes en Ethereum, y digamos que tú quieres comprar Bones y tienes Ethereum con tu Metamask, simplemente lo que haces es poner Bones aquí, le das clic aquí, pones pues ya está y haces el swap y se acabó. Es súper sencillo, pero dice que la otra manera de adquirir Bones, que es la que he hecho yo personalmente, Digital Boss, es cultivarlo a través de hacer farming, en este caso yo lo que he hecho, como te dije en el video del tutorial, donde te expliqué cómo hice farming, lo que hice fue ir a la parte de Jig, proveer liquidez, y automáticamente me dieron mis Liquidity Pool Tokens, y luego yo le hice con Woof, staking de mis Liquidity Pool Tokens, o sea, trabajar las ganancias y las ganancias, y hacer que mi dinero me produzca lo más posible en pasivo, una vez más tienes el tutorial en ese video, no vamos a hablar de eso ahora. Pero pues se te está hablando de todo lo que se viene acá, y te da las instrucciones de todo cómo funciona el ecosistema, te explica también la parte de Fetch, que todo esto realmente es lo que ya viene abajo, lo que dice Shytoshi es lo que ya tenemos en el video, Fetch, después traerte la liquidez de otras plataformas como Uniswap, y bueno, te explica todo lo demás, esto ya es pura tema técnico de todos los pares de cambio que va a haber, todo eso lo tienes en el video explicado, como te digo, el día de hoy es el Ship Dependence con amor, Shytoshi Kusama. Hoy realmente nace este proyecto, este proyecto realmente nace el día de hoy, vamos a ver cómo se sigue desarrollando en el futuro, yo como te digo, te invito a que le eches mucha atención, no es recomendación de inversión, pero te invito a que le eches mucha atención a Leash. Leash, señores, por la poca, el poco supply que tiene esta criptomoneda, pues tiende a subir de precio, ya hemos visto esta criptomoneda en precios como 7 mil dólares, me parece que llegó un momento, entonces en el siguiente bull run de Bitcoin, que por si acaso no se desesperen, si ustedes ven a Shiba Inu bajando, mírenlo cómo ha bajado, mírenlo a Bitcoin, es lo mismo la gráfica, realmente bastante parecida, tenemos esta súper resistencia aquí en los 900, cada vez que tocamos esta área lo rechacemos, esperemos que de pronto lo podamos romper, pero no creo, ya que se vino una gran bajada del Bitcoin en mi opinión, se vino una gran última corrección como tal, pero eso está por verse. Por ahora lo que te puedo decir, es échale mucha atención a este token Leash, en el siguiente bull run de Bitcoin, Leash tranquilamente puede valer 30 mil, 40 mil dólares, es algo perfectamente posible por el poco supply que tiene esta criptomoneda, creo que son 107 mil tokens o más que hay, y no hay más, y mucho ojo con esto, que esto es lo que yo vi era el crecimiento de la plataforma también, el total value lock, 629 millones de dólares están congelados, y aquí significa que esta plataforma está recibiendo liquidez, esperemos que reciba más liquidez, acordémonos que con el paso del tiempo, ya tendremos nuestro sistema de gobernanza de BONE, donde podremos votar sobre optimizaciones del protocolo, si tanto quieren ustedes una quema, que he visto que muchas personas quieren una quema, una idea podría ser, por ejemplo, que esos fees que se distribuyen en las pools, vayan para una recompra y una quema, no sé, eso lo podrán decidir las personas que tengan BONE, porque BONE es un token de gobernanza, todo eso lo he explicado en mis otros videos, si no te has suscrito, suscríbete, síguenos en Instagram, firma la petición que tenemos en Instagram de Change.org, compártela, y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!